Hola, oficialmente estamos bajo contrato. ¿Y qué significa eso para ti como comprador? Bueno, número uno, recuerda que el primer paso que tenemos que hacer es el depósito de tu dinero de garantía. Asegúrate de tener tu dinero de garantía en tu estado de cuenta. Número dos, tenemos que hacer una inspección si vamos a cerrar en 30 días y estamos comprando una casa usada. Ojo, no es obligatoria, pero se les recomienda para ver las condiciones de la casa en la que están comprando. Y número tres, recuerden que cuando les dieron un préstamo fue de acuerdo con la situación financiera que tenían. ¿Qué significa esto? Que no pueden adquirir nuevas deudas mientras estamos en el proceso de compra, no pueden cambiar de trabajo ni tampoco pueden trabajar menos de 40 horas. Asegúrese de trabajar 40 horas o más, ya que se les dio un préstamo porque tenían un trabajo de tiempo completo. Si usted es self-employee o tiene su propia compañía, eso tal vez no aplica para usted, pero si tiene un trabajo, asegúrese de trabajar sus 40 horas, no renuncie. Si tiene más preguntas, por favor no duden en contactarnos. Gracias.